¡Venos maltrato y más contratos! Yo creo que tendrían que hacer caso a todas las reivindicaciones que llevamos planteando durante años. Han pasado muchos meses donde lo único que hacen es cargarnos de trabajo y venden nuestro trabajo sin poner ninguna medida de mejora. Nosotros no podemos abarcar el infinito. No podemos dar el servicio que la gente necesita ni hacer nuestro trabajo. Pretenden que hagamos trabajos que no son nuestros, como resolver urgencias que no son nuestras. Y al final acabamos viendo un montón de pacientes que ya despachamos, ya no atendemos, ya despachamos, como si fuéramos la pescadería. Entonces dicen que es toda una reivindicación salarial y eso no es verdad. La reivindicación es para poder hacer el trabajo para el que estamos sobradamente preparados y el trabajo que nos han pedido que hagamos desde el principio, desde nuestra formación. Entonces, hasta que eso no lo pacten con los sindicatos y no pongan esa mejora, ninguno de nosotros vamos a dejar la huelga. Lo que queremos es que la consejería realmente sea consciente de los problemas que hay y tenga una voluntad directa de solucionarlos. Porque hay un problema fundamental, es las condiciones en las que trabajamos los médicos, que hace que no podamos realizar el trabajo de médicos de cabecera, médicos de atención primaria, que es una especialidad en la que creemos, y que la gente nos pide que luchemos para mantenerla, porque mucha gente ha luchado mucho por tener un médico de cabecera, un médico de familia. Somos el médico de la población y no hay ningún tipo de incentivación para que los médicos que están acabando la carrera, el problema no es que no haya médicos, es que los médicos cuando acaban la carrera y los estudiantes lo dicen, y nos lo dicen a nosotros, es que nos gusta la especialidad pero no somos tontos y vemos cómo trabajáis. Y no cogen la especialidad de medicina de familia y el problema no es que no haya médicos, es que las condiciones son tan tristes y tan malas que nadie quiere ser médico de familia. Y por eso pedimos que se mejoren las condiciones y que se mejoren las condiciones ya a día de hoy, para que yo mañana o cuando termine la huelga no tenga 50 o 55 pacientes en unas condiciones en las que los despacho no los pueda atender en condiciones. Y es lo único que pedimos, de momento es pedir que podamos trabajar en condiciones y que podamos atender a los pacientes con 10 minutos cada uno. No pedimos más, no pedimos nada del otro mundo, 10 minutos por paciente, agendas que no sean infinitas, porque yo un día veo 50, pero si vienen 80 también los tengo que ver y si vienen 120 también los tengo que ver, pues eso es lo que pedimos, poder trabajar y poder seguir haciendo la atención primaria que es en lo que queremos y por lo que hicimos medicina. Estamos en huelga, se puede decir de muchas maneras, pero una muy sencilla es para que cumplan lo que no han cumplido en las tres veces que hemos pactado con ellos, para que se cumplan los acuerdos de 2006, de 2013 o de 2020. Me gustaría que esos acuerdos se publicaran para que se sepa con quién estamos tratando. Fundamentalmente lo que queremos es trabajar en buenas condiciones para que podamos hacer bien nuestro trabajo y para que nuestro trabajo no sea tan espantoso que las nuevas generaciones de gente bien formada no quieran hacerlo de ninguna manera y se vayan. Bueno, pues a ver, hay una serie de reivindicaciones clarísimas que nosotros las tenemos, son muy justas, o sea que no son para nada con unas reivindicaciones excesivas. Estaban firmadas hace ya tiempo, firmadas por la comunidad, o sea que lo que estamos pidiendo, uno, pues es que se cumpla lo que ya estaba hace años firmado, que está desde entonces incumplido, y luego queremos, por supuesto, una sanidad de calidad. Lo que tendría que hacer la Consejería de Sanidad es atender a las peticiones que se han hecho desde el sindicato AMIS y hacer que eso sea ratificado por el consejero de Hacienda, señor Laschetti, porque lo que están proponiendo, si no hay dinero alternativo para poder hacerlo, no se puede hacer y no se puede resolver. Y tienen que comprometerse a decir qué se va a hacer para que, a partir del paciente 32 en medicina de familia o del paciente 22 en pediatría, qué se va a hacer con el resto de los pacientes. Para poder hacer algo con esos pacientes se necesita un compromiso económico y para eso tiene que comprometerse la Consejería de Hacienda. No queremos que nos engañen, como ya nos hicieron en el año 2020, que firmaron unos acuerdos y están incumplidos, o como otros acuerdos de muchos años atrás, que siguen sin cumplirse después de más de 15 años algunos. La medida que se tiene que comprometer esta Consejería es en aportar el presupuesto que se merece en atención primaria, que nuestro objetivo es que sea un 25% del presupuesto en sanidad, una mejora en los horarios, una mejora en la conciliación familiar y favorecer una mejora en los contratos para que nuestros residentes que terminan la especialidad quieran quedarse con nosotros. Gracias por ver el video.